Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria. Arobas de la noche entraban por el ventanal, reinaba el dos por cuatro en las inquietas miradas. Acariciaba el bailarín su linda espalda, hacía girar sus pies al compás del alma. Arobas de tango llenaban de luna la penumbra, y en un brindis de champán la sala fue quedando a oscuras. ¡Gracias!